¿Qué es la Ciudad de Seguridad? Evidentemente la Ciudad de Seguridad está ya cada vez más inmersa en una transformación digital que junto a la capacidad que tenemos de aumentar el espacio de influencia, también genera nuevos riesgos. Tenemos que garantizar la inclusión, tenemos que reducir las brechas y evidentemente la sostenibilidad son todo ello objetivos muy loables de desarrollo sostenible, pero que no podemos alcanzar si no generamos garantías y certezas. Tenemos que trabajar juntos a nivel de colaboración internacional para conseguir los beneficios y las oportunidades de la digitalización y minimizar sus riesgos. Contamos con la CAF también en el reto común de formar en capacidades digitales a la ciudadanía del mundo y reduciendo esas brechas que aún persisten a nivel generacional, a nivel socioeconómico, a nivel territorial y también a nivel de género y poder minimizar todas esas brechas con la educación, en competencias básicas, pero también en competencias avanzadas, porque este mundo que estamos yendo, nuestros hijos están estudiando para profesiones que aún no existen. Va a ser muy importante contar con la POE de CAF para poder financiar unos programas que a nivel multilateral y a nivel internacional permitan definir escenarios de cooperación, siendo alguna imprescindibles para esa transformación hacia un mundo mejor. ¡Suscríbete al canal!